bendiciones hermanos queridos que bendición estar saludando los través de las redes sociales no puedo salir en vivo porque me tienen bloqueado facebook hace no sé como 15 días por prebicar la verdad se ha quedado por tres me tumban este la página pero bueno significa que vamos por buen camino cuando no pasa naranja y todo te aplauden es tiempo de que empieces a recapacitar que hay algo que no estás haciendo bien porque el evangelio no es solamente para que te halaguen hijo el evangelio es para predicar la verdad a juan el bautista lo mataron por predicar la verdad a esteban lo mataron por predicar la verdad a pedro lo mataron porque a la verdad o sea a todos los predicadores terminaron muy mal y si hay algo que nos ha pasado a nosotros la cárcel alfarero y a mí sobre todas las cosas como el fundador y el pastor del ministerio internacional la cárcel alfarero es que donde vamos nos echan vamos a una campaña y nos echa la iglesia católica vamos a una cruzada y nos echan lo de gaucho hill o no pero eso significa que vamos por buen camino cristo como se iba después de cada predica todo lo tiraban rosas muñecos así se iba cristo adorado se iba escondido porque lo querían matar por las cosas que decía farincheo hijo del diablo endemoniado pero el evangelio de hoy piripipi 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 todos piensan que es halago y no es así es todo todo lo contrario hijo el evangelio es para confrontar el evangelio confronta amen pa apartado de mí hacedores de maldad ancho el camino a la perdición más angosto el camino a la salvación y pocos son los que por ella entran si tu fe no fuera mayor que la de una escriba y un fariseo desde ya te aseguro que no tendré lugar en el reino de los cielos oa predica si hay algo que yo aprendido a ser confrontativo fue a él él fue el hombre más confrontativo que hubo él hablaba de amor con los pecadores pero después con los fariseos olvídese un grande todo lo aprendí el maestro así que hijos los amo los quiero los bendigo escúchenos en las diferentes radios efe mesión todos los días a las dos de la tarde hora argentina una de la tarde ahora eeuu salgo vía skype escúchenos en nuestra propia radio la fm 99.3 las 24 horas del día calculo que la semana que viene le hemos comprado más potencia así que la semana que viene estar al aire la fm 99.3 tanto por internet como por la onda radial en su auto y escúchenos en la jcb los días miércoles jueves viernes y sábados una del mediodía hora argentina 12 del mediodía hora eeuu los amo los quiero los bendigo síganme las redes sociales facebook milán soleimán instagram pastor milán soleimán y en youtube tiene más de 7.000 vídeos por todas partes del mundo los amo los quiero los bendigo declaró la mayor bendición para su vida déjenme ahora por usted mi idioma acuérdese que yo soy de medio oriente persa de irán donde es irán irán fue la antigua media y persia donde fue echado daniel en el foso de los laón de los leones ahí se acuerda que cantaba adoro y machín los leones te rodean bueno ahí nací yo eso es 1200 kilómetros de belén de donde nació el señor de ahí vengo de esas tierras déjeme orar a nuestro idioma somos todos judíos este porque mis abuelos se mudaron de belén o sea de jerusalén no de belén sino de israel a lo que es la antigua persia que estaba al lado salomón el rey salomón hijo de david y ahí es esta sangre soleimán y viene de ahí cuando me han hecho y mamnú más ambres aminodam que de hermano guzmico en el que harcha y soy el kino dame o mi hon y soy beto ni beto ni volándet bókone beto ni juptar bókone para que mande una am que ish que asmes y shomo a grisó bohaván y a ni manichin en mi honbó con amagis y bonitima ni chine mi honbégam barme dinam que show o boman hamishé hasti barme jayli mamnú más am que jamé y hay tono que de hermano guzmico le y tono vino y tono y declaramos la unción la bendición la presencia de dios sobre tu cuerpo alma espíritu y corazón la santa sangre de cristo amén amén y amén los amos hijo cuando me desbloqueen volveré a salir en vivo a ver cuánto duramos porque usted sabe que donde a mí me agarra el pentecostal no puedo refrenar mi lengua porque no soy yo es el espíritu santo violento hay usted violento en el espíritu el reino de los cielos supra violencia y sólo los violentos la arrebatan alfarero te amo con mi alma pronto estoy en casa gracias por la pantalla la amamos pero cuando estemos cara a cara va a ser lo mejor de lunes a luna 2 de la tarde y 8 de la noche todos los días en reunión en su casa en casa la casa del alfarero espero lesiones para todo bye god bless god bless you